Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos antes que todo pedirles unas sinceras disculpas por haber estado inactivo en estos días Ya que me he encontrado enfermo o bueno aún sigo algo enfermo pero ya me estoy recuperando Uy si ya está muy creíble Así que el día de hoy les quiero mostrar una imagen que el día de ayer Garena de nuestra región publicó en su cuenta oficial de Instagram lo siguiente Descubre los aspectos más rebeldes de Bermuda pronto en la tienda misteriosa Y como pueden ver aquí en el logo nos dice Motoclub Lo cual nos indica que la nueva temática que tendrá esta tienda misteriosa 9.0 será de motociclistas Vaya no encuentro fallas en su lógica Asimismo cabe resaltar que aquí nos indica 21 de mayo Lo cual sin duda alguna la tienda misteriosa la tendremos muy pronto Así es amigos todo parece indicar que la tienda misteriosa estará llegando en unos días Y bueno amigos estos serían los trajes de la nueva tienda misteriosa Lo cual sin duda alguna muchos no les ha gustado la idea de que esta tienda misteriosa traiga estos trajes Ya que son muy básicos a comparación de trajes anteriores que pues realmente si valían la pena tener que sacarlos Sin embargo se sabe que muchos jugadores esperan la tienda misteriosa por el gran descuento que a veces esta nos suele dar Ya que así podemos conseguir el pase elite a un super descuento Pues si wey no mames Asimismo amigos quiero mencionarles que la look royal de armas ya se termina el día de hoy Por un demonio lo que faltaba Y como pueden ver ya solo quedan pocas horas para tener la nueva arma que sería esta AN94 espina espiga Lo cual sin duda alguna esta sería la nueva arma que tendríamos en la look royal de armas Ya que este video fue publicado el día de ayer por Garena Free Fire y Latam Lo cual nos indica que esta sería la arma que estaría llegando el día de mañana o bueno hoy día a medianoche en nuestra región Por cierto amigos no olviden que ya está disponible la recarga emote En la cual estará recibiendo como premios 3 cajas de mascota y el emote provócalo Por solo recargar 500 diamantes Y recuerda que estos premios solo estarán disponibles hasta el día 21 de mayo Eso no me lo esperaba Así que si les gusto el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!